El té matcha es un té japonés que tiene un color verde vibrante y hermoso. Sabe a verduras recién cultivadas debido a su alto contenido en clorofila. Los aminoácidos presentes en él son los responsables del regusto dulce del té matcha. La composición antioxidante del té matcha es mayor que la de los otros tipos de tés verdes. El galato de epigalocatequina, un antioxidante natural disponible al beber matcha, es 137 veces mayor que el galato de epigalocatequina que está disponible al beber el té verde de la China. Según informa un estudio, hacer que el té matcha forme parte de su dieta podría aumentar su ingesta de antioxidantes, lo que protegería las células sanas del cuerpo contra el ataque y el daño de los radicales libres. Los polifenoles naturales, tales como el galato de epigalocatequina que están presentes en el té matcha, poseen propiedades sedantes, ayudan a la mente a relajarse y a calmarse y también mejoran la calidad del sueño. La concentración de L-teanina, un aminoácido que es 5 veces mayor en el matcha que en otras variedades de té, este aminoácido provoca la generación de ondas alfa en el cerebro, lo que ayuda a la que la mente se relaje sin causar somnolencia. Los polifenoles, presentes en el té verde matcha, protegen contra el cáncer al reducir el crecimiento y la multiplicación de las células cancerosas. El galato de epigalocatequina tiene la capacidad de suprimir el crecimiento de los tumores al bloquear el flujo de sangre hacia los tumores, lo que de otro modo ayudaría a que el tumor crezca. El estrés oxidativo está relacionado con el inicio y la progresión del cáncer. El té matcha, al ser rico en antioxidantes, combate el estrés oxidativo y protege contra la aparición del cáncer. El consumo a largo plazo de té matcha podría ser beneficioso contra la obesidad causada por una dieta rica en grasas. Un estudio informó que el beber té matcha a diario ayuda a reducir la circunferencia de la cintura. El galato de epigalocatequina, que es el ingrediente más efectivo del té matcha, aumenta la quema de grasa y el gasto de energía, lo que podría ayudar a perder peso. También previene la deposición de las grasas en el cuerpo y la utilización para la producción de energía, así como que acelera el metabolismo. El té matcha tiene la capacidad de mejorar la cognición o aumentar el poder de la mente. Los fitoquímicos presentes en el té matcha estimulan la función del cerebro humano y elevan el estado de ánimo al mismo tiempo que mejoran las habilidades de aprendizaje, la comprensión, la percepción y el poder de la memoria. Estos compuestos reducen la ansiedad, benefician la memoria y la atención y activan las células cerebrales. La cafeína y la teanina, presentes en el té matcha, suprimen la distracción y mejoran la concentración y la capacidad de atención. Los estudios han informado que el galato de epigalocatequina presente en el té matcha tiene el potencial de reducir los niveles altos de glucosa en la sangre. El beber té matcha regularmente regula las células beta del páncreas, lo que mejora la secreción de la insulina. Una disminución del peso corporal y del porcentaje de grasa corporal también ayuda en el control de la diabetes mellitus tipo 2. Como el té matcha ayuda en la pérdida de peso y de grasa, potencia la ansión de la insulina y potencia la entrada de glucosa en los músculos. Por lo tanto, el té matcha reduce la presencia de exceso de glucosa en el torrente sangriño. Los fitoquímicos presentes en el té matcha potencian la acción de las células inmunitarias y reducen el riesgo de adquirir enfermedades autoinmunes. También aumenta el número de células T reguladoras que juegan un papel importante en la función inmunológica. Protege el cuerpo contra el ataque de invasores extraños y previene el daño y la muerte de las células sanas. La ingesta a largo plazo de té matcha podría reducir la presión arterial sistólica y diastólica alta, así como reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares asociados con la hipertensión. Los estudios han informado una correlación positiva entre el consumo regular de té matcha y la mejora en la salud del corazón. Las catequinas que especialmente que se encuentran en el té matcha previenen la obstrucción y el endurecimiento de las arterias, así como la formación de coágulos en las arterias. Las catequinas del té matcha también promueven la vasodilatación, lo que asegura un flujo sanguíneo fluido en todo el cuerpo. También ayuda a que las paredes internas de las arterias y los vasos sanguíneos se relajen e inhibe su contracción. Esto ayuda a que la sangre fluya fácilmente sin dañar las arterias y los vasos sanguíneos. Además de esto, el té matcha también reduce el riesgo de enfermedades cardíacas al reducir los factores de riesgos asociados que incluyen la diabetes mellitus tipo 2, el perfil lipídico alterado, la hipertensión, la obesidad y el estrés oxidativo. El té matcha está cargado de compuestos activos y saludables. Los antioxidantes presentes en este té regulan la función del intestino y mejoran el proceso de digestión. Estos antioxidantes eliminan las sustancias de desechos y las toxinas del intestino, lo que a su vez mejora la absorción de los nutrientes de los alimentos. Los polifenoles de este té japonés fortalecen el intestino y lo protegen contra el ataque bacteriano. El té matcha es una bebida saludable que protege los riñones cuando se consume con moderación. Un estudio interesante encontró que el galato de epigalocatequina en el té matcha puede controlar la progresión del daño renal en personas con diabetes mellitus tipo 2. También previene la acumulación de toxinas y otras sustancias nocivas en los riñones que de lo contrario podrían alterar su función. Los componentes polifenólicos del té matcha también pueden inhibir el crecimiento de una amplia gama de bacterias. Estos compuestos saludables son útiles en el control de las infecciones orales tales como las caries dentales. El galato de epigalocatequina también suprime el crecimiento y la multiplicación de bacterias y virus. Los componentes del té matcha pueden modular la estructura de bacterias y virus y lo hacen menos dañinos. El té matcha también puede ser útil para aquellas personas que tienen VIH ya que retarda la degradación de las células inmunitarias provocadas por esta infección. El galato de epigalocatequina inhibe la unión de las células del VIH a las moléculas CD4 en las células T y también inhibe la replicación del virus y lo mantiene latente. La presencia de compuestos saludables como el galato de epigalocatequina en el té matcha también es capaz de proteger los ojos. Las estructuras oculares absorben las catequinas cuando se consumen té matcha de forma regular. Las catequinas presentes en el té matcha también pueden reducir el estrés oxidativo nocivo y protegen las estructuras oculares contra el ataque de las peligrosas moléculas inestables. Esto ayuda a mantener una visión saludable y puede mantener a raya las enfermedades oculares. también es necesario mencionar que el té matcha acelera el metabolismo ayuda a perder peso y mejora los niveles de energía en el cuerpo. Una patada en el metabolismo mejora la digestión de los alimentos y la absorción de los nutrientes lo que te hará sentir con más energía. Los antioxidantes presentes en este té también ayudan a deshacerse de las toxinas y otras sustancias de desechos que de otro modo podrían hacerle sentir lento y menos activo. El té matcha cuando se consume en cantidades moderadas suele ser seguro y beneficioso. Sin embargo algunas personas pueden exagerar para obtener beneficios de salud adicionales. cualquier cosa en exceso tiene sus propios efectos secundarios. El consumo excesivo de té matcha podría provocar una subidón de cafeína lo que provoca ansiedad insomnio latidos cardíacos rápidos irritabilidad y dolor de cabeza.